Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súper gobernación! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Viva tu último deseo, malvado mapache! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ese mapache tiene las horas contadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Toma mapache! ¡Toma mapache malvado! ¡Te lo tenías bien parecido! ¡Nadie me pasa expectation! ¡Es lo que hace dentro! ¡ sebado! ¡Andy, también! ¡Susgar Chair! ¡Esos mapaches malvados te tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Es tu final, mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles y sufrimientos! ¡Ten cuidado, mapache malvado, mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los cantitos superhéroes siempre venceremos! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Mapaches malvado, mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Nadie nos puede coger! ¡Soy por los peores! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Adiós, mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Súperturbo en acción! ¡Vamos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bien! ¡Más! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Wow! ¡Súperturbo en la velocidad! ¡Bien! ¡Pas! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!